Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a un episodio más de Auténtico y delante mía tengo a Titi Harry Sputicus Magnificus in the Sin Maquillagit Now. ¿Por qué sin maquillagit? Deme la pelit now. Yo traigo Pedro, es que ya no podía más con el maquillaje, ya me estaba cartonando, pero ese no es el tema, el tema es que tenemos a alguien con nosotros. Una invitadasa, qué barbaridad. Un mujer on. Que en persona es mucho más guapa que en cámaras. No, no, no. Hay que decirlo. Hace ya tiempo que quería coordinar este podcast, es de unas pláticas que sí tengo muchísimas ganas de hacer. Bueno, es conductora, escritora, viene ahorita del radio, es locutora, hace de todo. Aparte es mamá, tiempo extra. Sí, sí. Y el coronado está en Auténtico. ¡Lo logramos! Se logró. Se logró. Gracias por presentar. Gracias, Pedro. Gracias, Titi, por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes y con ustedes también. Gracias. Desde el año pasado que yo fui a su programa de radio, que me lo pasé muy bien. Digo, oye, hay que coordinar un podcast, porque claro, yo la conocí yendo a un TED Talk en Coatzacoalcó. Ajá. Y yo estaba en mi primer mes, yo en mi primer mes, ¿no? Nuestro primer, los primeros meses de vida de nuestro hijo. Postparto. Postparto, durmiendo nada. Y claro, coincidí contigo en el bus, porque vinimos juntos y me hiciste una plática, una cátedra de maternidad para tener. Digo, pues tenemos que hablar de esto. Pero además me dice, ¿cuántos hijos tienes? Y yo, tres. Ok, yo sí necesito consejos. Así, ok, está bien. Lo que quieras. Es que siento que cuando eres papá primerizo, tienes que escuchar a alguien que tiene hijos, pero sobre todo ya con tres, yo creo que tienes el más derecho. Se vuelve más fácil. O sea, con el segundo y ya con el tercero. Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. Me acuerdo perfecto que con mi hijo Emiliano estaba aterrada. Y aunque hacía las cosas, ¿no? Sí me acuerdo de esta imagen llegando al hospital con bebé en brazos y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Y pues hacerlo. Y sí me daba cuenta que era algo que me costaba trabajo. Y ya después con Luciano me lo empecé a pasar increíble. Y con Paolo, que es el más chiquito, ya fue como listo. O sea, ya es la relajación, la diversión, porque pues ya te la sabes. Ya no te asustas de más. Me estás viendo con cara de que eso no es posible, pero es posible, ya lo verás. Ya te queda poco, pero... A ver, yo soy un papá muy intenso. Y sí, Carita, que tuve a Leo, sí. Y sigo muy intenso, ¿no? Sí eres muy intenso. Pero estoy entendiendo... O sea, sí puedo reafirmar esa... Sí es cierto. Yo soy muy intensa también. Pero, o sea, nivel mi casa parece que... O sea, es un búnker. Podrías caerte en cualquier lugar y no herirte. Y ves, pero qué bueno. Es que yo puse todos los seguritos de estos de las casas, de los de los cajones. Pero seguritos, espumas. Todas las cosas pequeñitas, las que yo la basura. O sea, yo, claro, me he vuelto muy loco, pero claro, escuchándote ahorita de, claro, mi primer hijo así, el segundo, entiendo ahorita que cuando los bebés o los hermanos pequeños dicen que se crían casi solos, claro, es porque tú ya das por hecho de, ah, si se va a caer, pues va a llorar y se va a levantar. Es que te voy a decir, ¿qué pasa? Cuando tienes a tu primer bebé, has visto mucha información, ¿no? Y crees que todo es peligrosísimo, todo es dramátiquísimo, todo, ¿no? Y entonces quieres tomar 550 mil precauciones. Yo me acuerdo que con el primero, creo que tenía un año y yo ya sabía en qué escuela lo iba a meter. Sí. ¿Sabes por qué quieres hacer las cosas muy bien? Y me había leído muchos libros, ¿no? Y ya con el tercero ya es, primero voy a ver cómo es la personalidad de él para ver en qué escuela podría estar. Qué bueno. Y también va a tener cosas. Y eso yo creo que va, eso es, yo creo que también la mujer piensa de, de, no de más, cuidado, no, sino que piensa de antes. O sea, que se antepone muchas más cosas que luego, pues a poco están y no sé. Es que tenemos nueve meses de ansiedad. Yo creo que eso, eso es muchísimo. O sea, la carga del embarazo, que es cuando te empiezas a informar y empiezas a leer y si es Montessori, si no es Montessori, y si ya usó el índice. O sea, ya sabes, o sea, se vuelve como mucha carga y ya cuando nace dices, me estoy volviendo loca. Ahora, no sé si te pasó a ti, pero siento que, por lo menos a mí, del embarazo y de los primeros meses, lactancia, no duermes y demás, siento que me faltó información. Ok. O sea, como que a mí me lo habían pintado como que es súper romántico, la mamá cargando al bebé, lactando, y no te imaginas por la que pasas cuando tienes al bebé chiquito. Pero, ¿qué pasaste? Así algo. Se me hace pesadísimo. Es que el no dormir, sí. O sea, ya es una parte tremenda. Sí es, sí es, pero ¿y la lactancia? Dole horrible. ¿Verdad que sí? Dole horrible. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que dolió? Y luego, si no salía mucho, me mordían. Así me jalaban y yo, ay, espérame. Así. Y es cierto esto de las regresiones, que una vez que tienes un bebé y nace el siguiente, ya empieza el más grande como a sentirse más bebé. Es que en mi caso, del primero al segundo pasaron 10 años. Ah, no, pues entonces a los 10 años no quería usar pañal de regreso. Y del segundo al tercero se llevan dos años ocho meses. Ya tenía dos años cuando nació, no estaba. No era tan. O sea, tenía dos años ocho meses, sí. O sea, me embaracé a los dos años. Siento que ya estaba un poco más grande, ya no tenía como tema para regresar. Pero ahorita nos decías, es que siento que la maternidad es mi área regalada. No regalada, área regalo. Ah, área regalo. Sí. O sea, no es que sea regalado. Yo aquí cambiando todas las palabras. Pero para que veas con Ingrid que tú el mensaje te llega aquí y tú dices, voy a hacérmelo como yo lo escucho. Pero tú me dijiste que era regalado. No es nada regalado. Llegamos luego al caso y me dice, oye, que Ingrid me dijo que era regalado esto. ¿Por qué me está gustando tanto? Digo, que no, que regalo, mi vida. Regalo. Pero es que yo siento que tenemos áreas de oportunidad, ¿no? En donde a lo mejor las cosas nos cuestan un poco más de trabajo. Y área regalo en donde las cosas generalmente fluyen bien. Entonces sí podría decirte que mi área de ser mamá de mis tres hijos es mi área más fácil. Ok. Eso no quiere decir que sea regalada. Ok. O sea, porque cuesta lo suyo. Exacto. Es tranquilidad. Estaba muy preocupada por esto. No, no, no. O sea, cuando son muy chiquitos, no dormir y lloran y se enferman y la preocupación. O sea, eso lo pasé, ¿no? Y ahorita la logística es compleja. Ya están más grandes, pero hay que partirse como en 65. No se vuelve más fácil. Sí se vuelve más fácil. O sea, pero cambias más bien el área de dificultad. No, y no tiene punto de comparación. O sea, en el punto en el que estás tú ahorita con un bebé de casi dos años y embarazada que ya casi van a ser. Créeme que esa dificultad es el más alto. O sea, eso va a ir para abajo. Eso va para abajo. ¿Ves, Pedro? De repente puedo llorar. Bueno, ahorita que nazca va a subir un poquito. Sí, ¿verdad? Porque vas a tener dos. Auxilio. Sí. Ahí va a subir un poquito la dificultad. Te lo regalo. Es tu área. Regalo. Mira. No, mira, tú estoy bien. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Sí. Y lo haces muy bien, Pedro. Sí. Lo haces muy bien, pero, pero sí estoy teniendo pánico. Sí, porque. O sea, me estoy quedando calvo. No, ay, no. Un poco. No, no, no. No tengas pánico. Es un proceso. Bien. O sea, sabemos que no es lo más fácil del mundo. Sobre todo por el cansancio. Porque estás cansada. Sí. Estás cansada del embarazo porque ya desde el embarazo no duermes también. Estás cansada porque ya que nace tampoco duermes también, ¿no? Y es un periodo complejo. Y no dormir es tortura en algunas culturas. No, y en todas. La mía es una tortura chinísima mexicana. Así. Chino mexicano. Eso sería lo que a ti es lo que más te costó trabajo en tu embarazo. No dormir es lo que más trabajo me cuesta en la vida en general. Sí. Claro, porque estabas tú trabajando, ¿no? Imagino cuando estabas en los embarazos. O sea, claro, las mujeres quedamos por hecho que, claro, ya tienes que dedicarte al bebé y todo el embarazo. Pero es que ustedes tienen que estar con el embarazo. Están chambeando. Aparte, tener una relación de pareja. O sea, son muchas cosas que se dan por hecho de que desde este lado, la neta, o sea, tienes que caer en conciencia. O sea, pararte un ratito y decir, a ver, piensa un poco lo que está pasando ella. O sea, que los hombres, como no tenemos ese proceso, no lo pensamos. Pero no sé cómo tú, cómo lo viviste. O sea. Pues a los hombres les toca la parte de la comprensión. Sí. Porque antes de que nazca el bebé, pues tienes a tu pareja, despierta, ¿no? Tranquila. Y cuando nace el bebé, ya no eres solamente tú, sino que también es el bebé y ya no está tan descansada. Ni tan bonita ni olemos tan bien. O sea, no es lo mismo. Claro, claro. La verdad, o sea, no tienes a tu mujer entaconada, lista para lo que no. Pero tú sí estabas entaconada. Tú sí estabas chambeada. Sí, porque me trabajaba, pero. Pero es que justo eso, ¿cómo llevaste la parte de acaba de nacer un bebé y tengo que showbiz? Sí, poner la sonrisa en la cámara. Te cambiabas y no puede ser. Pues estoy pensando y con Emiliano trabajé cuando él ya tenía un año. Con Luciano regresé a trabajar cuando él tenía como, yo creo que seis meses. Y con Paolo, con Paolo sí regresé súper rápido porque nació en septiembre y regresé a hacer la final de una academia. Me tocó hacer semifinal final en diciembre. O sea, con él sí estaba lactando y entonces eso lo complicaba un poco. ¿Y cómo era la logística? ¿Te llevabas? Sí, compleja. Me llevaba a sacaleche y entonces me ponía un babero mientras me maquillaban para que entonces me sacara la leche y entonces estuvieran vacías en cuanto a entrar al aire porque durante el programa no iba a tener tiempo de salir. Pero sí ya al final del programa, porque duraba tres horas, sí ya empezaba a sentir como que aquí, así. Como que empezaba a no poder respirar muy bien. ¡Qué fuerte! Sí, que cuando terminaba, corría para volverme a enchufar al sacaleche. Pues sí, es lo que hay. ¿Y nunca te dio mastitis? Sí, sí me dio. Horrible. Horrible. ¿Cómo se...? O sea, ¿qué dices? Esto es una piedra. Una vez me dio de viaje. Porque además yo siento que la mastitis te da por el sacaleche. Porque siento que la... No sé si a ti te pasó sin el sacaleche. Siento que la boquita del bebé jala muy bien. Sí, claro. Jala por todas partes. Esta es la asesoría de lactancia por Ingrid Coronado. Yo estoy intentando no hacer chistes tontos ni nada. Estoy comportándome como un... ¿Qué, Pedro? ¿Estás tomando muy interior? Quiero ponerme en rollo Marco Antonio Regil porque estoy... No, no, sí. Es muy fuerte, Pedro. Claro, no, que sí. Es que imagínate, te lo juro, es de cuando te da, te pones una sabana y dices... No, es que duele horrible. Horrible, horrible. Y te empieza a dar fiebre. Ajá. Sí, muy fuerte. Y entonces solo quieres encontrar a tu bebé en modo instintivo. Así es, sácalo todo. Sí. Pero el problema es que el sacaleche no saca parejito. O sea, como que no saca bien. Y entonces se te pone peor. Y entonces, híjole, ya no sé si decirlo. No, que yo me lo puse el sacaleche. Yo lo he probado. No quiero ir de viaje. ¿Qué? ¿Qué? Pues es que estaba de viaje con el papá de mi bebé y pues le tuve que pedir ayuda. ¿Ah, sí? Pues sí, es que no había de otra. Dije, si no me voy a morir. Es que, ¿de verdad pide que te dé buena? O sea, que te... Pero si eso que me destape el problema que está ahí, ¿qué hacía? ¿Qué hago? Es que qué buen... Qué genialidad. O sea, sí se los paso porque, o sea, con el sacaleche no había manera. Pues mira, mi vida, tú no te preocupes porque yo tengo un máster en hacer eso. Si hay algún atoramiento... Hombre, yo he estado en mi pueblo con vacas. ¿Pero tomarías leche? No tienes que tomar, o sea... Pues me pido un café de un Starbucks, está malísimo, imagínate. O sea, nada más es para destapar el... Porque la mastitis es porque uno de los conductos se tapa. Pero... O sea, ahí se preparó, aunque sea un cappuccino. Y entonces el sacaleche como que sacó hacia un lado y entonces uno no salió y entonces se tapa y es cuando se hace la bola. Claro, porque tú sola no te llegabas. No, no... Yo igual y sí llego. Ya ahorita están tan colganderas que te lo juro. Estoy casi segura de que llego. O sea, no necesitaría tu ayuda, amigo. Mujer independiente. Ah, sí. Pues yo también podría llegarme perfectamente. O sea... Oye, qué fuerte. Qué fuerte, pero qué bien. Qué bien, ¿eh? Pues es lo que hay. Es que somos animales en el... Digo, yo una vez con el pediatra y esto me dejó loco cuando agarró a nuestro bebé y le apretó un pezóncito y salía leche. Y le decía al pediatra, es que nosotros los hombres también de repente lactan cuando somos pequeños y luego al final ya se quita. Eso no lo sabían. Sí, pero esa fue la primer consulta del pediatra. ¿Te acuerdas la primera consulta? Y sacó leche del pezón de mi bebé. Pero no quiero decir información que ni al caso, pero sí fue... Que me hagan espantar a la gente. No, no, o que digan, no, Pedro, fue esto, pero sí, salió leche. ¿Salió leche del pezón de mi bebé? Muy extraño. Sí, sí. Yo estoy muy confundida por cómo creamos vida y cómo todo sabe que tiene que estar en su lugar y todo eso. Qué belleza, ¿no? Me confunde mucho. No sé si belleza, se me hace un poco extraño, como un alien. O sea, si ahorita te vas dentro de mí, que yo tenga dos columnas vertebrales, se me hace muy extraño. Es una inteligencia impresionante y que tú puedas crear eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, tú sí cooperaste, pero pues el trabajo... Ese es mis cositas, ¿eh? El trabajo interior... Fueron tres minutos impresionantes, ¿eh? Sí, tres segundos, treinta segundos. Qué treinta, pero cómo lo disfrutaste, ¿eh? Los vivimos bien. Se pasaron rápido, ¿no? No, pero a ver, sí, eso es verdad, que nosotros no tenemos ni idea de nada de todo eso. Yo, fíjate, en una de las clases del profiláctico, que te explican todo, que todo el mundo que sigue la biología y todo, digo, oye, pero ¿cómo sabe el bebé que tiene que ir hacia la luz? O sea, ¿cómo sabe? Y me decía, ¿te acuerdas? Que dijo, no podemos, no tenemos una explicación todavía médica. A lo mejor son las contracciones que empujan hacia allá. No, pero dicen... Ah, puede ser. Bueno, pero sí quiere acomodar primero. Exacto, eso. ¿Cómo se acomoda? ¿Cómo sabe? O sea, no, no lo entiendo. Pero bueno, nos estamos metiendo en un tema muy extraño, que te lo juro, sí me causa conflicto. ¿Y lo vas a tener psicoprofiláctico o no? No, como que sí queríamos, pero el primero fue cesárea, entonces dijimos como, ay no, ¿de qué nos va a servir? Pero te voy a decir, a ver si te pasó lo mismo. Con el segundo embarazo, creo que no hemos tenido chance de hacer consciente el embarazo. O sea, como que con el primero, yo fui con Pedro de, tomemos este curso y escúchame y así, y que como que con el segundo, o sea, sí, ¿cuántas semanas? 34. Ah, perfecto, sigamos grabando. Venga, venga. ¿Sabes? O sea, tienes menos tiempo porque tienes un bebé. Exacto, pero como que me ha dado un poco de culpa con mi bebé, el decir como, güey, no he hecho consciente que estás a punto de llegar. O sea, hoy me faltan varias cosas para el nuevo bebé y varios, he sentido como que me han faltado varias pláticas con Pedro. O sea, el decir, necesitamos tal vez un día sentarnos a darle la bienvenida. El primero fue de el baby shower gigante, que todo mundo se entere, el blessing, no sé qué. O sea, hubieron como muchos rituales que a mí me emocionaban mucho y ahorita no he tenido ese tiempo. ¿A ti te pasó algo así o no? Pues es que el primero, sí, baby shower normal, así, con el segundo se me adelantó y nació en el baby shower. No, ¿qué dices? No, no es cierto. ¿Cómo que nació en el baby shower? O sea, no ahí. Hola, ¿qué tal mi tienda? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? No, se cuenta que el baby shower era a las seis de la tarde. Ajá. Y como a las cinco estaba ahí en los preparativos, así ya había empezado a llegarme a mí, así, ya acomodando las cosas así. Y en eso dije, es que estoy teniendo contracciones. Y entonces le marqué al doctor, así de, oye, es que creo que estoy teniendo contracciones. ¿Cuánto tiempo? No me acuerdo, creo que es cada tres minutos cuando ya van a ser o algo así. Sí, cada cinco. Y entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Sí, vente. Y yo, pero es que estoy en mi baby shower, o sea, todavía no empieza. Disculpa, ¿podrías esperarte un poco, bebé? Le dije, entonces, me dijo, bueno, vas a hacer una cosa, vente, te reviso, y si no, te regreso. Pues no, ya no me regreso. Nació a las nueve de la noche, y entonces en mi casa era el baby shower, y entonces llegaron los invitados, y entonces ahí esperaban noticias. Y pues ya, se comieron la comida, echaron la bebida, pues ya. O sea, organizaste una fiesta para tus compas. Pues sí, y ya nació, se llama Luciano. Pues sí, o sea, en mi casa. Y baby shower era un fiestero de todos los que. Qué bien. Sí, imagínate. No llegué al baby shower. ¿Y el parto cómo fue? Digo, como tú que has tenido tres, podemos hablar de un montón de cosas del parto. Pero nosotros que siempre hablamos de si cesárea, que si natural, o yo qué sé, en una alberca. ¿Tú eres fan de eso? ¿Cómo fue? Pues fíjate que no se me ocurrió, porque si no se hubiera hecho lo de la alberca se funcionaba muy bien. Sí, pero sí fueron psicoprofilácticos, porque yo soy de las que quiero vivir la experiencia completa. Y entonces, si me bloqueaban, no era la experiencia completa. ¿Y cómo fue la experiencia completa? Todo lo que te imaginabas. Es curioso, porque nunca es igual. Podría decirte que mi teoría es que el parto es como es la personalidad del bebé. No me digas esto. O sea, el parto de Emiliano, que es el primero, fue un parto muy bonito, normal, dolor normal. O sea, podría decir que promedio. Y Emiliano tiene un temperamento promedio. O sea, no es ni muy intenso, ni muy zen. Es como en la mitad. Luego, el Luciano, te juro que sí me dolían las contracciones, pero yo estaba, o sea... Estabas meditando. Te juro, o sea, venía la contracción y yo podía entrar a ella así, respiraba. Y sí me dolía mucho, pero yo estaba como zen. Y Luciano, desde que nació, es zen. Él es, no tiene bronca de nada, es tranquilo siempre, así. Y el de Paolo, dije, ahora sí me voy a morir. Te juro, ahora sí me voy a morir. Así, me voy a morir. Y en ningún momento dudaste así de, no, ya, por favor, alguien ponga una anestesia. No, porque además yo tenía miedo de que me fueran a anestesiar sin mi consentimiento. Seguro yo. Y entonces siempre les decía, ok, vamos a hacer una cosa. Y le decía a los papás de mis hijos y al doctor y así. Si llega un momento en el que les pido que por favor me bloqueen, no me hagan caso. Quiere decir que estoy pasando por un momento turbulento dentro de mi interior. Entonces no me vayan a bloquear, nada más déjenme que pase ese momento. No, ¿qué dices? Con Luciano yo estuve zen perfecto y así. Y con Paolo sí llega un momento en que le dije, ahora sí me voy a morir. Por favor, se los pido que me pongan algo. Y me dicen, no, es que ya no se puede, porque ya van a ser. O sea, ya te haría efecto dentro de media hora y dentro de media hora ya nació. O sea, ya no tiene caso. Cristo Jesús. Y Paolo tiene un temperamento mucho más intenso, arrebatado. Es como más... Ay, pues nuestro hijo va a salir medio güey porque no supo ni nacer. Fue cesárea. ¿Cómo dices? Saludos a Leo cuando tengas 18, la terapia va para la cuenta de mamá. No, es que yo no sabía ni nacer, mamá. ¿Cómo fue mi nacimiento, mamá? No, pues no tenía ni idea de dónde estaba el útero. No saliste a tu padre para nada. ¿Desubicado eres, hijo? Pero a Vika come su temperamento. Es un pequeño demonio. Es que no tengo forma de compararlo con nada. Claro, yo creo que cuando tienes más hijos ya puedes compararlo. ¿Cómo es tu hijo? Y yo, pues como un bebé, no sé. No, pero sí, yo ya me di cuenta. Es que tú lo identificas más. Yo ya fui a la escuela, yo ya fui a la escuela de él. Y ya lo pude comparar y vi que es un desastre. Ah, sí. O sea, un desastre en el buen sentido de la palabra. A mí me encanta que sea un desastre. En el sentido de que no se puede quedar quieto. Es muy... Todo el rato se está moviendo. Le dicen una cosa y lleva con la otra. O sea, es muy activo. Lo que puedo identificar, que no sé si es porque me quiero proyectar en él, es como que le gusta mucho explorar, le gusta mucho la naturaleza. Agarrar absolutamente todo. Pero no sé, eso podría decirte así como es súper fan de The North Face porque es su montaña favorita. Pues no, ya sabes, o sea, me voy a poner en el rollo de lo que a mí me gustaría que fuera. Pero no sé cómo comparar. Le da pinceles y dice, no me quiero proyectar, pero toma los pinceles para que pintes. Para que seas pintor. Mira, está como en un montecito, en un parque. Mira, está subiendo una montaña. Su primera montaña. Sí, Pedro. Mamá, por favor, es un montecito de mierda. ¿Qué me estás contando? Sí, entonces me proyecto constantemente en mi hijo. Pero yo creo que eso hacemos todos. ¿O no? Yo creo que le está levantando falsos porque desde que llegue está dormido. Sí, sí, es cierto. Se está portando impecable. Y te está dejando estar aquí conmigo. Para mí es un santo. Sí, es verdad. Para mí es un ángel. Tiene varias facetas. Tiene seguramente como tus hijos. Pues sí, pero dentro de una normalidad. Ah, sí. O sea, sabes que en cualquier situación se pueden comportar de la misma manera. O sea, sí, como dentro de un área. O sea, Luciano, que te digo que es zen, o sea, lo he visto enojado muy poco. Y su enojo es así. No es un enojo explosivo. Y Paolo es su estándar. Paolo es un poco más intenso. Claro. No sé quién salió si yo soy tan tranquila. A ver, yo sí estoy muy tranquila. Yo soy cero intensa. Eso te iba a preguntar. ¿Qué? ¿No eres intensa? Soy intensísima. Si tu área regalo, área regalo, no regalada. Si tu área regalo es la maternidad, ¿cuál es tu área? ¿Qué dices? La pareja. Sí, sin duda. Ese es mi enorme área de oportunidad. Tan es así que mi podcast, que por cierto está en YouTube. Sí, échate la promo, que está muy bueno. Ya me echenle, Alex. Está dirigido a los temas de pareja, ¿no? Por medio de personas famosas que nos comparten cuáles son sus secretos para tener una buena relación. De especialistas de todas las áreas que tienen que ver con pareja. ¿Cuál es la razón? Pa' que yo también aprenda. O sea, es como para que me salga rentable la terapia. O sea, también hacemos lo mismo, ¿eh? O sea, ya no me queda duda. O sea, aprovechamos de los terapeutas. Así de, bueno, esto no es terapia, pero ¿cómo le hacemos para no rompernos la madre cada vez que nos vemos? Pues es que sí. O sea, de alguna manera es una muy buena oportunidad para que yo aprenda y para que las personas que lo vean también aprendan, ¿no? Porque sí creo que es un área que está un poco compleja últimamente. Muy compleja y más cuando tienes hijos. ¿Crees que cambia mucho la relación cuando tienes hijos con tu pareja? Cambia muchísimo. Sí, sí. Ustedes ya tienen, no te asustes. No, no, yo sé. O sea, lo que tenía que cambiar ya cambió. No, pero no es más, seguramente es más rudo cuando, pues cuando ya tienes más de uno. No, por lo menos en mi caso sí creo que el shock del primero siempre es más fuerte, sobre todo para el hombre. Sí, y sobre todo porque yo siento, digo, aquí yo digo, a mí me pasó que yo idealicé mucho el tener hijos. Y también lo idealizas con la pareja, ¿no? Porque es como el rollo, el chiste este, ¿no? Que dices, o sea, tú te llevas bien con tu novia, con tu pareja. Es como, oye, ya que estamos tan bien, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos y ya la cagamos? Exacto, ¿por qué no nos arreglamos la vida? Pues igual es, pasamos súper bien, estamos enamorados, vamos a vivir juntos. Oye, qué enamorados seguimos, qué impresionante va todo, qué bien. Tengamos un hijo, ¿no? Entonces, sí, o sea, siento que cambia la pareja y la puede mejorar o no, pero depende de muchas cosas. Nosotros hemos pasado ahorita varios bachecitos, que llevamos dos, tres años casados. Y tenemos... ¿Tres, cuatro, no, Pedro? No lo sé, ya estoy perdiendo la cuenta y no quiero hacer las cuentas, porque entonces me empujo a dudar. No, no, pero digo... Perdón, es que eres la terapeuta de hoy. Espero que tomes el papel. Está bien, el chiste es que cada quien tenga sus cuentas. Exacto, sí, sí, todo muy bien, ¿eh? Me tengo que... Déjenlo todo firmado desde antes. No, pero... Oye, pues sí, estaría bueno eso. Pero los tiempos no son importantes, el chiste es que la pasen bien. Exacto. No, pero qué difícil pasarla bien cuando eso, cuando no duermes, cuando cambia toda la dinámica. Digo, yo no sé, yo te querría preguntar, para ti, ¿qué fue a lo mejor en hábitos o dinámicas lo que más te cambió? Que dijiste, uff, esto no me lo esperaba. Pues es que es el tiempo de atención. Eso creo que sí es bien complejo, porque finalmente no es que no quieras estar con tu pareja. Pero es que no te da el tiempo y la energía. O sea, sí me acuerdo que cuando acababan de nacer, a veces eran las siete de la noche. Y decís que no me he dado tiempo de bañarme. Y si lo veo ahorita en perspectiva, digo, ¿cómo que no me dio tiempo de bañarme hasta las siete de la noche? Pues es que no me dio tiempo. O sea, es porque... O sea, te peleas con tu tú del pasado. O sea, no. Y digo, ¿y qué hiciste? O sea, lactar, cambiarle el pañal, acostar. ¿Y por qué no cuando se dormía te bañabas? Pues porque ahí tenía que ver si la comida, que si otra cosa. O dormir también. O dormir, que estás agotada. O sea, y entonces son las ocho de la noche, ¿qué hiciste? Nada, entre súper comillas, porque hiciste mucho. Claro. ¿No? Pero no te da tiempo de hacer algunas cosas. O sea, entonces siento que a las ocho de la noche llega tu pareja y quiere tiempo. Y tú estás fundida. Estás agotada. Claro. Entonces, aunque te platique a veces, te juro, yo me acuerdo que me platicaba y yo decía, está padrísimo, no te estoy entendiendo nada. No sé de qué hablas. O sea, no sé de qué hablas, porque estoy cansada. No, entonces sí es una etapa que es complicada por eso principalmente. Es que también como hombre no sabes, o sea, fíjate que dices, juega, yo estaba en casa y la otra persona está afuera, ¿no? Y claro, como hombre es más como este chip de, ah, irte a trabajar porque ustedes tienen que parar porque biológicamente el cuerpo no da, tiene que haber un posparto, ¿no? Entonces el chip es, no, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a ganar dinero y ya con eso estoy cumpliendo. O sea, a ver, yo tengo una duda de esto que estás diciendo. ¿Tú crees que tú, o sea, tú crees que los hombres creen que están haciendo más durante el posparto? No sé si más. ¿O sea, haciendo más porque están trabajando? No, no, no digo que esté haciendo más, sino que tu chip solamente cree que con eso ya estás cumpliendo y está mal. O sea, a mí lo que me pasó durante el primer embarazo fue eso, que me fui solamente a trabajar, a cumplir económicamente y dejé justo esa conexión de un rato de hoy, ¿cómo te sientes? Aunque a lo mejor no te entienda y no sepa, ¿sabes? Es, ¿cómo estás? Sí. Es que te levantas por la mañana y hemos tardado una hora en decirnos buenos días, porque tienes otra persona que, claro, nuestra prioridad es un tercero, ¿no? Y claro, hay mucho amor y todo, pero el perder esa mirada siento que es lo que va desquebrajando un poquito esa relación que, por eso llegan a ese momento de repente, oye, ¿quién eres? Oye, ¿tu sueño? Y, ¿sabes? Sí, claro. Como que parte de esos detalles, yo siento, o al menos lo sentía así, y el frenar tantito y decir, oye, espera un momento, sí estoy cumpliendo yéndome fuera, yo también tengo que cumplir la casa adentro y no solamente de la mujer, el cuidar al bebé y nada, no, 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 es que yo también tengo que estar presente con él y con ella. Entonces, siento que, bueno, digo, al menos desde mi trincherita. Ay, qué presión también para ustedes. Y no lo puedes decir también, ¿no? Por el rollo de, ah, soy el hombre fuerte y no lloro y no siento y todo el rollo, ¿no? O sea, el decir, oye, pues sí, siento que no estamos conectados. Creo que ustedes se dan más cuenta de eso de antes que el hombre. Pues lo que pasa es que yo con mis amigas tengo un dicho cuando teníamos así a los bebés chiquitos y decíamos, es que mañana voy a ir al trabajo a descansar. ¡Qué buena! O sea, es más cansado estar en casa con un bebé que ir a trabajar. Totalmente. ¿Sabes? Pero también es entendible que el hombre, al no tener el bebé en su vientre, o sea, sí creo que el nivel de amor no es el mismo. Ya con el tiempo a lo mejor se podría llegar a empatar. Pero cuando el bebé acaba de nacer, el amor que tú le tienes por haberlo tenido nueve meses dentro de ti, que el amor que le pueda tener su papá no va a ser igual. De acuerdísimo. Pero por eso se siente mal de este lado, porque yo lo he sentido. Y me lo dijo mi suegro, ¿eh? Claro, es que lo estoy diciendo desde ese sentido. Y me lo dijo mi suegro, dice, cuando nace a tu hijo te vas a olvidar, olvídate de ti, ¿eh? Vas a hacer el, ah, ¿todo bien con él? O sea, nadie va a saber nada de ti. Es como, oye, felicidades y tal. Y por eso creo que es más difícil, porque además tu pareja, que la tenías tú para ti, ahora está para el bebé, que tú estás conociendo. Aunque esté la sangre, aunque esté el espíritu, lo que tú me digas, aunque lo hayas conocido a través de la panza, pero no es lo mismo. O sea, para nosotras las mujeres sí siento que en el momento en el que nace, nada más confirmas el enorme amor que ya le tenías, pero ya estaba junto a ti, o sea, dentro de ti todo el tiempo. O sea, eso es una conexión muy fuerte. Sí, yo sí siento que hay como algo... Sí debe de ser bien difícil para ustedes, la verdad. No, es que sí. Justo que la semana pasada tuvimos a Alexis, nos comentaba, decía, yo en mi orden de prioridad ahorita es mi pareja y luego mis hijos. ¿Para ti? ¿Cómo sería? Digo, no sé, porque yo digo, joven, claro, ya cuando pasa el tiempo, ya están hechos con su vida, es diferente, ¿no? Pero digo, yo ahora, yo siento muy honesto. ¿Qué vas a decir? Y yo te amo. Yo también, yo sé. Pero yo ahorita es mi hijo, mi prioridad. O sea, yo la amo con todo. Es que estoy de acuerdo. A mí se me haría muy raro que... Y yo te lo he dicho, es una etapa. Porque a veces dicen que no hacemos algo y digo, no, espérate un momento. Ahorita es, creo que es, sobre todo lo que hablamos ahorita, dos primeros, dos, tres, cuatro años, es de nuestra prioridad es este niño. Sí, yo siento que va cambiando. O sea, justo escuchándote decir que esta área de oportunidad muchas veces es la pareja, yo creo que es porque se va construyendo un rollo en donde tal vez durante muchos años en lo que has puesto mucha atención es en la maternidad, ¿no? Y entonces se va transformando, o al menos como yo lo percibo, que le decía a Pedro, yo no quiero llegar un día y decir, ya no me acuerdo cómo ser tu pareja, ya no me acuerdo porque me he concentrado tanto en mi hijo y soy esta mamá muy intensa, que de repente voltear y decir, ah, ¿tú seguías aquí? Ah, claro. Y entonces creo que me cuesta trabajo de repente, tal vez, el sentir que estoy cumpliendo con todo lo que se espera dentro de la maternidad, la esposa, la pareja, él, la escuela y el sexo. O sea, ya sabes. Y me empieza, o sea, me vuela la cabeza en tantas áreas que se nos exige a nosotras, ¿no? Y por eso estamos agotadas. Y por eso se nos cae el pelo. Porque más queremos hacer bien todo. Y, o sea, es imposible que podamos ser así perfectas en todas nuestras áreas. Tenemos que tener áreas a las que a lo mejor descuidemos por ciertas etapas, principalmente cuando tenemos a los bebés muy chiquitos, ¿no? Ahora, yo sí creo que descuidar a la pareja no es una buena apuesta. No, no es. Yo creo que en todo caso, si vas a descuidar un área, busques una que no sea como tan importante. El orden de la casa, tal vez. Por ejemplo. Por eso, dalo por hecho. Sí, por ejemplo. O, o sea, no quiere decir que te vas a descuidar tú, pero ahorita que me estoy viendo las uñas. Amiga. O sea, es un desastre. He estado tapada de cosas los niños. O sea, te lo juro. Y me creerían que, o sea, no he tenido tiempo de despintarme las uñas. O sea, cualquiera diría, Ingrid, es en cinco minutos. Te lo juro que no he tenido tiempo. Llegaste ahorita corriendo. A ver, quiero preguntarte, ¿cómo es tu día, Ingrid? Siempre estoy corriendo. A ver, desde que te levantas. A ver, cuéntamelo así. ¿Cómo es el día de Ingrid Coronado? O sea, ¿cómo desde que te levantas puedes hacerme así un plan y nada? Yo he descubierto que si me despierto temprano para hacer rutinas de bienestar, salud y espiritualidad, mi vida es otra. Así. O sea, cuando trabajaba en las mañanas en la tele, me despertaba al cinco para las ya córrele a bañarte y llegaba corriendo a maquillaje. Y entonces ya empezaba mi día con mucho estrés, con mucha ansiedad, con mucha angustia y no voy a llegar corriendo. Y entonces he descubierto que si le dedico un tiempo previo para centrarme, para estar tranquila, para estar en paz, lo que pase en el día ya no se acumula. ¿A qué hora tendría que ser eso? Pues yo sí me despierto como a las seis. Ok, ok, temprano. Sí. Y de ahí es, te puedes hacer tu desayunito. Hago mi yoga, mi meditación. No, primero hago yoga, meditación, ejercicios de respiración. Igual que tú, Pedro. Igualito. Igualito. Hay que recordar que Ingrid es nuestra entrevistada y la vida es, nuestra vida nosotros ya tenemos nuestro podcast. Hay que preguntar a Ingrid, hay que centrarnos en ella. ¿Por qué? ¿Cómo empiezas tu vida? Porque yo voy en ching a todos lados, no llevo tiempo o nada. Es que yo era así. Pero es que en Ciudad de México es imposible llegar puntual. O sea, en Ciudad de México haces entre hora y hora y media para ir a cualquier lado, yo ya lo descubrí. Y es terrible, pero yo prefiero dormir un poco menos y dedicarle un tiempito en la mañana para estar centrada. Que me siento mejor y más descansada, que si duermo un poquito más y me despierto a la corredera. Ok. ¿Y luego qué haces? ¿Desayunas? ¿Vas corriendo? No, no desayuno. ¿Ves Twitter? No desayunas. No sé, digo, no sé qué haces. Después quiero saber cómo va tu día. No, hago ayuno intermitente. Entonces, más bien salgo corriendo, o sea, ya me baño o lo que sea, me voy corriendo de casa, me voy al radio y desayuno a veces muy tarde. O sea, por ejemplo, hoy venía desayunando en el coche porque vengo del radio. ¿A las dos de la tarde? Uy, pues eso es un perayuno intermitente. Sí, me tomé un licuado como por ahí de las doce, pero sí, o sea, a veces es complicado. Y ahorita vengo para acá y ahorita me voy con los niños que tienen sus entrenamientos de pádel y uno tiene una cita y otro se fue con un amigo. O sea, corro todo el día. ¿Cómo que se me quitó el aire un poquito? Me cansé. Por eso necesito mi mañana de estar centrada y estar tranquila porque si no, imagínate que ya entro así a un día así. ¿Ese es tu momento para ti? ¿Las mañanas? Sí. Ok. ¿Y es lo que más disfrutas? Sí, me encanta. ¿De todo el día puedes decir estoy esperando que llegue? No, disfruto todo. Es que creo que ya he construido una vida que me gusta mucho. O sea, me encantan mis rutinas en la mañana, pero también me encanta el radio, pero también me fascina ver a mis hijos en el pádel. O sea, soy muy feliz. O sea, no soy la mamá que va a llevar a sus hijos porque tiene la obligación. Yo siento dentro de mi corazón el, ay, tienen torneo. Así, súper emocionante. Sí, y luego estoy con mi novio, que también me la paso increíble. O sea, y luego estoy creando algunas cosas y doy conferencias. No, manches, pero tu día tiene 48 horas. Pues digamos que me organizo bien. Si se organiza uno puede. Pero todo lo que hago me gusta. Amo leer, leo muchísimo. Me encantan mis clases de canto. Juego pádel también a veces. Entonces, organizo bien mi agenda para poder hacer las cosas que me gustan. Y podría decirte que todo lo de mi vida me emociona. Pero atención, es una pregunta. Porque yo creo que con todo lo que haces, dices, yo veo y yo intuyo que eres buena madre. Pero estoy seguro que te han criticado por algo de la maternidad. No. No. Porque es que digo que a ustedes siempre les dicen cosas. De que, ah, esto no lo hacen bien. O no sé, ya sean redes o algo. A nosotros nos pasa, sobre todo a ella, que le critican algo de la mamá. Y todo lo que hacemos los papás es como que da por hecho de, ah, qué buen padre. Eso siempre va a haber más presión para nosotras. Por eso nosotras somos las que siempre estamos cansadas. Porque nosotros somos las que tenemos que tener perfecto todo. ¿No? Pero yo creo que me organizo bien. He tenido la fortuna, te voy a decir sí, de que. Que la mayor parte del tiempo trabajo en las mañanas. Mis programas de televisión siempre eran en las mañanas. El radio es en las mañanas. Y entonces eso me da la oportunidad de tener las tardes libres. Y entonces, no quiero decir que todas las tardes esté con mis hijos. Porque pues también hago a veces otras cosas. Pero sí creo que me organizo bien. O sea, sí, no sé, es mi área regalo. Sí, también. A lo mejor es porque soy cáncer. Las que somos cáncer somos muy de nuestra casita y nuestros hijitos. ¿Ah, sí? Sí. Pues te tengo que presentar alguna cáncer que yo he tenido que no era nada que era un cáncer. ¿Es de verdad? A lo mejor tenía un ascendente muy fuerte. Sí, ascendente no me acuerdo. Eso sí, es que yo no creo en esas cosas. Es que muchas veces explica, explica. Es como no, de verdad es por el signo. Ah, ok. Y como que da tranquilidad. No sé si sea cierto o no, pero da más paz el decir como bueno. Tal vez es porque eres escorpio, entonces eres un hijo de la gran, ¿no? O sea, yo pienso. Eres virgo, te puedes llevar bien con cáncer, no eres bueno. Totalmente. Yo cuando tengo que justificar algo es como no, no. O sea, sí soy gueto, pero es porque soy acuario. Ya sabes. Nunca te pregunté eso, qué raro. No, no. O sea, yo creo que todos tenemos cosas positivas y cosas no tan positivas. O sea, ¿no? Sí, pero para encontrar pareja tú aplicas esa de, ay, yo soy cáncer, tú eres tal. Fíjate que nunca lo había hecho y es curioso porque tuvimos un especialista en el radio hace relativamente poco y empezó a hablar de las compatibilidades de los signos. Y entonces cuando empezó a decir, ninguna de mis parejas estaba en mi área compatible. Y tú esto lo explica todo, ya no necesito terapia. Pues la verdad sí. Ahí dije, ya entendí todo. Y mi actual novio sí es el signo que me dijeron que era el compatible conmigo. Y además es curioso porque yo no le dije nada a la chava esta y empezó a decir, no, 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 no. Y cáncer con libra, no, cáncer con libra. Cáncer con. Saludos a tu novio. Sí tienen buena comunicación, ¿no? Con Tauro. Cáncer con Tauro. Pero sin yo decirle así, yo ni siquiera le había dicho que yo era cáncer. Ah, ok. Y dijo, ¿qué hace con Tauro? Es una extraordinaria combinación. Y yo, bueno. Y ahí yo estaba empezando a salir con él apenas. Ok. Y ya dices, ahorita que ya sí, pues ya sí se puede. Pero a ver, yo tengo una duda. Ahorita que estás con tu podcast y estás escuchando y viendo muchísimas terapias, ¿no? O sea, me imagino que sirve como terapia. ¿No te has dado cuenta de algún patrón que más bien venga de ti? Que dices, aquí es donde siempre le he regado. 100%. ¿Cuál? O sea, si quieren, les puedo compartir. Adelante. Con las imágenes. La clave. Sí. Por favor. La clave fundamental porque estuve nueve años soltera. Nueve. ¿What? Bueno, tuve una novia, duré como dos meses, pero... Un peor es nada. Tuviste un peor. Agüita de calzón. Agüita de calzón. Hice rituales. O sea, todo lo que me decían para traer... Y llegaba uno y decía, esto no puede ser mi pareja. O sea, en serio. Así ya, en serio. Otra vez. Así. Otra oportunidad. Yo quiero a mi alma gemela, ¿no? Y entonces llegaba otro y decía, no, es que esto no puede ser mi alma gemela, de veras no. A ver, otra oportunidad. Y así me estuve nueve años. Hasta que llegó un punto en el que estaba saliendo con un cuate y no me gustaba el trato que me estaba dando. No era el trato que yo estaba esperando. Ojo, el trato que yo espero es que si me dices, ¿cuándo nos vemos? Y nos ponemos de acuerdo. Y yo digo, mañana. Y me dice, ok, va. Y luego me escribía y me decía, es que ya no puedo comer, pero puedo en la tarde. ¿Puedes en la tarde? Sí, está bien. ¿No estábamos saliendo tú y yo? Espérate, pero candidato. Ah, ok. Candidato a pareja, ni siquiera era pareja. Ok. Este sí, en la tarde va, sí puedo. Mute. Silencio. Y el día siguiente que se pone a caer a la comida, doce y media mensaje de voz. Entonces sí comemos. En serio. Dije, entonces ahí, te juro que dije, es la última vez que a mí una persona me trata de esta forma. Porque yo soy una persona que cuido el tiempo de los demás. Soy respetuosa con el tiempo de los demás porque considero que es lo que no se puede recuperar. Entonces, si yo te digo, te marco en la noche, te marco en la noche. Y él me decía, te marco en la noche y no marcaba. No, hacía como estas cositas. Hasta que llegó un punto en el que dije, ya esta es la última, así dije, esta es la última vez que me tratan así. La última. Se acabó así. Y ni siquiera le respondí. Cambió la energía y llegó mi pareja. Entonces, ahí me di cuenta que lo que yo hacía era maquillar relaciones. ¿Sabes? ¿De qué forma? Pues él no me marcó, o sea, te marco en la noche y no me marcaba. Y en lugar de que yo dijera, no le interesa, listo, yo quiero una persona que sea presente conmigo. Que se le note que quiere estar conmigo porque yo demuestro que quiero estar con esa persona. Y entonces, lo maquillaba y decía, es que a lo mejor se le atravesó algo. Es que a lo mejor tuvo mucho trabajo. Es que a lo mejor lo justificaba. Sí. Hasta que llegó un punto que dije, se acabaron las justificaciones. O sea, y dije, cuando llegue un hombre que realmente quiere estar, se va a notar. 15 días después, ¡pum! ¿Qué tal? Entonces, me doy cuenta que eso es lo que hacía. O sea, sí había responsabilidad de mi parte porque permití muchas cosas. Claro, y muchas veces andamos con el rollo de, no, es que tú me estás haciendo, cuando real, tú fuiste la persona que no marcó un límite. ¿No? Que llevas permitiendo tantas veces que te traten así y porque muchas veces es lo que creemos que merecemos. Hay una frase muy bonita de aceptamos el amor que creemos merecer. Y yo soy 100% consciente de que en muchas relaciones nos conformamos con lo que nos puedan dar. Con esas migajas y eso pensamos que está bien. Yo no sentía que eso es lo que merecía. Pero sí creo que tenía como una carga de algunas parejas, principalmente una, que me decía que yo de todo la hacía de jamón. Y creo que eso podemos tenerlo cargado un poco las mujeres. El que nos digan que si marcamos límites, somos unas intensas. El que si no permitimos, somos unas, no sé, o sea, como si nosotras tuviéramos que ser las que siempre decimos que sí, las que siempre estamos bonitas, las que, o sea, como una idea cultural de quiénes tendríamos que ser. Y cuando llega una mujer que dice, oye, no, 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 a ver, ¿así no? Claro, es que ya se le subió, claro. Es que me explicó como si hubiera todas estas cargas que tenemos. Y yo las tenía más porque esta pareja siempre me decía que tú siempre la armas a jamón. Y entonces dije, no quiero replicar eso, no quiero ser la que, por estar armando la de jamón, aleja a los hombres de mí. Claro, no, es que, y tú lo dices en tu plática de TED, o sea, cuando una mujer se enoja o algo, no puedes enojarte porque se pierde justo ese estereotipo y ya te pone como, ah, es la histérica, ¿no? Exacto. Es la que está armando el pedo. Seguro está en sus días. Claro, se me había olvidado que esa era mi plática de TED. Sí, no, pues, hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias. Y te puedo contar tu libro, ¿eh? Mucha atención, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, pues sí. Sí, exacto, o sea, está prohibido que nos enojemos. Está prohibido. Está prohibido que pongamos límites porque tenemos que ser las sumisas que todos decimos que sí. Y te la volteo, si tú tienes una mujer así, tú entonces eres un sim, o eres un mandilón, o eres una persona como que no está de la, no sé, como tu carácter masculino no es el dominante, que es lo que también se espera de lo que tiene que ser un hombre, ¿sabes? Entonces te llaman como el hombre femenino, como el hombre que sí, eres un sim, ¿qué tal? Entonces también ahí como, ah, es que ni tanto ni tampoco, es el acuerdo que también se vale que las dos personas sienten, padecen, se enojan, y no por eso eres menos mujer, ni el otro es menos hombre, ¿sí me explico? Sí. Y está bien raro porque es luchar otro rato con el estereotipo, pero digo, qué curioso que quitando esa energía ya se ha despertado nuestro bebé. Ya se ha despertado. Voy a ir con él. Vale, vale, yo sí voy a ir con Ingrid. Está bien, si no, tráetelo, aquí echamos chal con él también. ¡Ay, qué chulo! Ahí está nuestro bebé. ¡Qué chulo! Saca despertada de la siesta, ¿no? Ya se pegó tres horas de siesta, Leonardo. ¡Qué buena greña, eh! No, impresionante. Salió el verdadero padre. Bueno, pues qué bueno que ahorita nos quedamos solos, porque quiero el verte de mi mujer. ¿Cuánto cuesta un divorcio, no? No. Broma, broma. La amo, gorda. Lo que decíamos es que a las mujeres se nos prohíbe la rabia y a ustedes se les prohíbe llorar. Y entonces cuando llega un hombre que es vulnerable y que es sensible, ah, claro, es que... Pero dime la verdad, ¿a ti, por ejemplo, te gusta un hombre o a priori que te diga soy muy sensible y que puedas llorar? O sea, ¿eso sí te atrae como de un hombre o no? Es que sí, o sea, yo hoy en día sí requiero de una pareja que muestre sus sentimientos y que sea vulnerable. Porque yo no estoy casada con los estereotipos de lo que las personas deberíamos de ser. Tan es así que soy una mujer que ha trabajado toda la vida y que saca a sus hijos adelante sola. O sea, ¿no? Entonces sí creo que para poder tener una relación balanceada y equilibrada, tenemos que tener las dos áreas bien. Los hombres y las mujeres enojarnos cuando se requiere y los hombres y las mujeres ser sensibles y vulnerables cuando se requiere. Punto. Sí, pasa que al principio de la relación cuesta como mostrar esta carta, ¿eh? Da miedito. Da miedito el decir, oye, mira, aquí está todo, ¿sabes? Pues yo no sé si porque me dedico a las comunicaciones y pues yo me dedico a entrevistar. Y entonces pues a lo mejor cuando salgo con alguien, pues entrevisto un poco, puede ser. ¿Ah, sí? Así es como un... Pues me imagino que debe ser como algo natural, pero yo no he visto dificultad en que los hombres se muestren vulnerables. Ah, ¿no? ¿Ni si quedan en el primer date? No, me ha tocado que lloran en el primer date. ¿Que te han tocado? No me digas. ¿Y qué haces cuando pasa eso? Pues contengo y hablo sobre qué es lo que tiene a la persona. Sí, o sea, yo creo que conocer a la persona con la que está saliendo, pues es una aventura maravillosa. Y para poder conocer a esa persona se tiene que mostrar vulnerable. Sí, solamente que en el primer date sí siento ahí como de... Y esto lo ha hablado hace poquito, justo aquí en este lugar, de los primer dates. O sea, de no sé quién tiene que pagar, qué tienes que hacer, qué tienes que no hacer. Y sí, es verdad que tú ahí también estás confirmando que la mujer sí me dio entrevista un poco al hombre. Y que puede pasar que le dé... O sea, que se ponga, que se rompa en llanto en un primer date. Que yo lo vería como de... Uf, bueno, dependiendo de qué, ¿no? Si te está hablando de su ex todo el rato, pero está como raro, ¿no? Pues no, lo que pasa es que en mi libro Mujerón, tengo todo un capítulo que se llama Las citas del sexo débil. No es débil, es débil. Ah, de demonio. Ah, y entonces lo que yo expongo en ese capítulo es la importancia de que las mujeres, cuando salimos con un hombre que lo estamos conociendo, de alguna forma las primeras citas lo entrevistemos. Por lo menos en mi caso y en el caso de muchísimas mujeres, cuando salíamos con una cita, lo importante era ver si yo le gustaba al hombre. ¿No? Y entonces llegas a la primera cita y el que te entreviste es él. Y tú hablas de lo maravillosa que eres. Entonces, pero no te das la oportunidad de ver quién es él. O sea, ni siquiera, por lo menos ese era mi caso, ¿eh? Sí, sí. Ni siquiera era pensar él que, o sea, si quiero gustarle a él, pues quiero saber a quién le quiero gustar. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. ¿De qué tipo de hombre estoy? Porque además, si al día siguiente me hablaba por teléfono, yo ya pensaba que la cita había sido un éxito. Pero ni siquiera sé quién es él. Y entonces empezamos relaciones así. Sin conocer a la persona con la que estamos saliendo, porque lo único en lo que nos enfocamos es en mostrar lo maravillosas que somos para gustarles. Totalmente. Y es un asunto cultural que es terrible. Y entonces, justo ahí lo que expongo es la importancia de que nosotras seamos las que hacemos las preguntas en la primera cita. Para que entonces conozcamos quién es él. Y en estas preguntas se muestran vulnerables. No necesariamente lloran por la ex. O sea, pueden llorar porque la mamá se murió. Pueden llorar por muchas razones. O sea, no tiene que ser eso. Pero evidentemente salir con un hombre que no ha superado a su ex es un asunto un poco complejo. Sí, bastante. Pero ¿cuáles son las preguntas que le haces a un hombre en un primer date? Pues. Suéltame alguna. A ver, ¿qué preguntarías? Pues la cosa es intentar ver qué le gusta y quién es. Ok. ¿Me explico? O sea, no es que lleves tus preguntas hechas. Ah, vale. Es que pensé que tenías alguna pregunta concreta. No, 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 no. Yo sí me fijo mucho, por ejemplo, cómo se lleva con su madre. O sea, de repente con su familia. Además, para mí es muy importante el núcleo familiar. Entonces, si tiene una buena relación, ya sea con sus padres, con sus hermanos. Para mí significa mucho, ¿no? Pero nada de eso es ley. No, yo, no, totalmente. Eso da igual. Pero pasa que sí. Pasa que yo, no sé, cuando vas, cuando estás más chavito y más joven, sí das mucho pie al aparentar todo muy correcto y tal. Y luego ya es como, no sé, más auténtico todo. Para mí es indispensable que si es un hombre divorciado y tiene hijos, se haga cargo de sus hijos bien. ¿Cómo que bien? O sea, que de manutención. Que de manutención, que los vea, que los cuide, que los procure. O sea, que sí sea un papá para esos hijos. Porque siento que si un hombre no es capaz de darle a sus hijos, que es los seres que más amamos en nuestra vida, y lo dijiste tú hace un rato, no va a ser capaz de darme amor a mí tampoco. O sea, para mí, o sea, ese es el mínimo. O sea, el mínimo básico es cómo es con sus hijos. Entonces, sí, y cómo es con la mamá de sus hijos. Para mí también eso es importantísimo. O sea, si es una persona que le está haciendo la vida imposible, no hay manera que yo me relacione. Si es un hombre que no paga pensión alimenticia, no hay manera que me relacione. O sea, para mí eso es un punto muy importante. Y esa información sí la dan en la primera cita, por ejemplo. Si no, ¿en qué momento dices que tienes hijos? Yo ahorita estaba viéndolo desde tu lado, ¿sabes? Porque, claro, a mí me ha pasado que antes de tener esta relación, pues he tenido mis primeros dates. Y si él, que digan, pues estoy divorciado o tengo hijos, es algo que se tiene que decir. ¿Pero en qué momento? ¿En el primer date? Por supuesto. O sea, porque en mi caso, yo no podría salir con un hombre que no tenga hijos y que quiera tenerlos. No hay forma. Sí, es una cosa muy importante. Es que no hay forma. Sí, sí, pero hay gente que es como el rollo de cuando conoces a alguien, ¿en qué momento ya te dice que tiene pareja? O sea, hay que decirlo, hay que ponerlo ya sobre la mesa, ¿no? Y esto en un primer date, digo, y en tu caso, ¿a ti, por ejemplo, te costó trabajo el encontrar pareja teniendo hijos? Viste que a lo mejor los hombres eran como más, uy, esto no. Al principio a lo mejor sí. Cuando mis hijos estaban más chiquitos, sí podría ser que era de, ay, tiene hijos. Porque por la edad, sí llega a salir con hombres que no tenían hijos. Ya ahorita a mi edad, los hombres que me corresponden, ya todos tienen hijos. Pues sí, cambió 20 años. Es mucha la diferencia. Sí, ¿no? Y los momentos de vida son totalmente diferentes. Entonces, también se vale justo el poner las tablas. Y aparte es como lícito, de, oye, yo busco esto en mi vida. Yo también. Y hay una honestidad y ya nadie se siente como decepcionado, ¿no? La curiosidad, yo creo que es uno de los ingredientes más ricos para conocer a alguien. ¿Y por qué? A ver. Pues porque tengo curiosidad de saber cosas de ti. Entonces, te digo, no tienes que llevar preguntas hechas, pero, ¿qué te gusta? ¿Y qué te gusta? A mí me encanta, por ejemplo, el deporte. Me gusta mucho el rock and roll. Me gusta el entrenamiento funcional. El fútbol, soy súper apasionado. Y jugabas desde que eras chiquito. Sí. Y entonces empiezas a conocerlo así. Y cuando, sí, te empiezan a contar, no, pon tú, y tuve que dejar el fútbol porque me accidenté de la rodilla. O sea, uy, y eso te dolió mucho, sí, y no lo extrañas, sí. Y empiezas a conocer los sentimientos de la persona a través de la curiosidad. Sí. Y es a través de la curiosidad de que quieres conocerlo. Es que esa es la parte importante. Es, ok, te quiero conocer. Totalmente. ¿Cómo te conozco? Pues haciéndote preguntas. Y fíjate. Para indagar en ti y ver qué me vas a responder. Y fíjate que para mí eso fue un punto clave. El yo escuchar, por ejemplo, a Titi hablar y, oye, me gustan mucho las cooperaciones, o sea, lo que me estás contando me interesa. Más allá del físico. Porque cuando estás más chavito, si te fijas en toda la portada del libro, ¿no? Y claro, para tener una relación, y me lo decía mi madre, hijo, en unos años todo eso se cae. Y luego solo queda el cerebro. Entonces, cuando te enamoras ya de la mente, de la conversación, de esto, ahí es, yo siento, vamos. No, y si no te da curiosidad saber más de la otra persona. No, nadie, no. Quiere decir que no hay nada que hacer. ¿No? Sí, no, totalmente. En cambio, si sí te gusta a esa persona, si sí quieres conocerla, y utilizas la curiosidad, puedes indagar en lugares muy especiales. Encanta. Pues yo tengo, mira. Y la persona se puede abrir muy bien. Yo sé que nos tenemos que ir porque te tienes que ir corriendo. Y yo quería ser porque digo, porque son los 3 y 18. Nos quedan dos minutos. Dos minutos y nos vamos. Dale. Pero es que con los auténticos puse que venías, y tengo muchas preguntas, pero obviamente solamente, pues, quería ver dos contigo, si se puede, si se permite. Es así una rapidísima, que es, ¿cuándo vas a volver a Venga la Alegría? La pregunta Paola Espinosa. Ay, gracias, Paola. La gente te extraña en tele. Gracias. Estoy ya viendo algunas cositas. Tengo algunos planes, ya verán. Va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas. Cuando te pones así de esa sonrisa, digo, algo. Del sexo débil. Así es. Y Claudia Díaz. Pero gracias. Auténtica me dice, a pesar de todos los problemas y críticas tan fuertes y que las añalaron sin tener idea del dolor que causaban, ¿qué fue lo que la hizo para seguir adelante y no dejarse caer? Mis hijos. Sin duda. Sí, el amor que le tengo a mis hijos es lo que me ha ayudado a salir adelante en todas las situaciones de mi vida. No solamente en el rollo mediático, sino que siempre me he sentido inspirada para acompañarlos y que tengan una buena vida. Y en ese momento, pues, la forma es trabajando, ¿no? Alguna vez me dijo mi papá, mi hijita, tú sigue haciendo lo que sabes hacer. Y yo lo que sé hacer es trabajar. Entonces, eso fue lo que me mantuvo cuerda. Sí. Sí. Me encanta porque lo veo y sí siento una admiración de verdad por todo lo que haces. O sea, el poquito tiempo que me ha tocado estar contigo, ya sea chameando o escuchándote, la verdad eres una gran compañera de trabajo, te lo tengo que decir. Tú también lo eres. Y eres talentosa. Entonces, pues, que se nos pegue algo. Ay, no, al contrario. Para mí es un placer trabajar contigo. Y debo decir que de esta situación en particular, hoy me siento súper agradecida. Pues, porque antes yo era una conductora de televisión. Y ahora tengo la oportunidad de hacer muchísimas otras cosas. Sí. La vida fue generosa conmigo. Porque cuando quedó destruida una de mis áreas profesionales, pude construir otras. Otras que me llenan, que me gustan, que disfruto. Y tengo la oportunidad de conectar con muchas más personas de lo que hacía antes. Entonces, siempre las cosas malas pueden tener muchas cosas muy buenas. Sí. O sea, que en el momento justo no lo vemos, pero sí el dolor o esas etapas son las que te hacen luego sentirte fuerte. Sí. Y las que te ayudan a ser creativo. Sí. A moverte del lugar. La necesidad. Cuando de repente te dicen, oye, aquí no es, es cuando creas de repente lo tuyo y empiezas a desarrollarte fuera de la zona de confort. Y ahí es cuando, uh, pero claro, este momento de decisión es lo complicado, ¿no? Sí, te entiendo perfecto. Sí, pero te ayudan también a encontrar un camino que a lo mejor es más significativo. Creo que uno de los más grandes trabajos que tenemos en esta vida, y lo digo siempre, es aprender a confiar y a soltar. Confiar y soltar, confiar y soltar. Entonces, viene una situación en tu vida, ok, yo confío que aunque siento que es injusto, que aunque es algo que no me merezco, yo confío en que esto va a ser algo bueno para mí. Y suelto el control, las expectativas, las ideas, las creencias, que me están agarrando a una situación que me hace creer que esto es malo para mí. Claro. O sea, justo ahorita, escuchándote hablar, ¿crees que es tu etapa más feliz? Sin duda. Y no la cambiaría por nada del mundo. Sí, la forma en la que ahora me relaciono conmigo, cómo me relaciono con los demás, lo que es el trabajo para mí, cómo tengo claras cuáles son mis prioridades y cuáles son las áreas de mi vida y qué es lo que quiero hacer con mi tiempo, con mi energía, con mi corazón. Sin duda, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y sí fue consecuencia de lo peor que me había pasado en la vida. Sí, porque yo que te he visto, o sea, la gente te quiere mucho en las redes, pero antes de prender las cámaras me decías, he sido muy odiada. O sea, si yo he visto mucho hate y yo ahorita viéndote tan feliz y tan plene que la gente te comenta cosas bonitas, digo, José, tiene que sentir muy padre de, puta, ya se dio la vuelta esto, ¿no? Tantito. Sí, pero también eso no quiere decir que no reciba hate. Cuando me dijiste que te reciba hate, dije, ¿cómo por qué? Y las razones, en serio. Pero he aprendido que cuando una persona critica a otra, más que una crítica es una confesión. Y yo lo he dicho muchas veces, cuando a mí la gente me insultaba al principio, sí me dolía mucho, ¿no? Pero con el tiempo aprendí que lo que decían de mí, más bien no hablaba de mí, estaban hablando de ellos mismos. Y aprendí a quitarle importancia. Ahora, yo creo que es imposible que haya una persona a la que definitivamente no le importa nada de lo que digan. ¿No? Me parece muy difícil. Pero sí tenemos que buscar que no sea tan importante lo que digan de nosotros. Encontrar el punto medio, yo creo que esa es la maestría que tenemos todos los seres humanos y es en la que vale la pena que trabajemos. No, yo se lo digo a Titi. Alguien que está feliz no se dedica el tiempo a criticar tu peinado, tu maquillaje. Alguien que está feliz, pues nada. Dicen mucho más de Juan, ¿no? Como el dicho ese. No. Y alguien que está feliz no ve el peinado y el maquillaje de alguien. Para nada. Ve lo que dice, lo que le interesa. O sea, tienes interés de conectar con otras cosas, no con lo que la persona quiera ponerse o no. O sea, esto es para la gente. Si está viendo a alguien y va a criticar las uñas de Ingrid, estás amargado o amargada. O la mía. Pero eso es un buen tip. Cuando tengas algo así, muéstralo. Claro. ¿Me explico? O sea, no me podía hacer manicure. Lo traigo desastroso. Y ya está. Ay, no se hizo manicure. Yo se los dije. Listo. Eso también es como algo que puede ayudar mucho en las cosas que podrían provocarte algo de inseguridad. Sí, como dentro del FODA, ¿no? Transformarlo en una fortaleza, justo una debilidad que supuestamente para mí no sería debilidad, ¿no? Pero para otros podría hacerlo, transformarlo en fortaleza. Porque además no sabes lo que está pasando con el otro. Pero... No, y lo que te puede afectar, un comentario. A mí, Titi, cuando más la han criticado, perdón, que ya no tenemos que ir, pero es cuando más ha estado embarazada o más vulnerable. Entonces, es como de, oye, pero sí no se puede sentar bien. No es lo más correcto. Sí. Pero tú sabes lo que es tener una panza de ocho meses. Pues no se puede sentar bien. No la critiques porque eso le puede afectar de más. Entonces, sí, no sabemos. O sea, no sabes lo que está pasando con esa persona. O sea, puedes decir, es que cómo es posible que no se hizo manicure. Ok, o me hacía manicure o acompañaba a mis hijos a su torneo. Y yo los tenía que llevar, además. Ya está. Listo. Y tanto. Tengo claras cuáles son mis prioridades. ¿Me explico? Creo que con eso también te puede ayudar para que en esos momentos de crítica, pues no sea algo que te afecte. Oye, para terminar, que es lo que siempre pregunto a las mamás que vienen y ya nos vamos. ¿Crees que eres buena mamá? Sí. ¿Qué es lo que tiene que tener una buena madre para ti? Una, fíjate. Así, fíjate. Yo he descubierto que para ser una buena madre de mis hijos, tengo que aprender a ser una buena madre de mí. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues porque muchas veces las mamás priorizamos a nuestros hijos por sobre nosotras. Y no se puede dar lo que no se tiene. Si yo no estoy bien, si yo no me cuido, si yo no me doy tiempo, si yo no soy feliz, no puedo darles calidad a mis hijos. Porque finalmente ellos van a replicar lo que vean de mí. Si ellos ven a una mamá que le gusta su vida, que está tranquila, que está serena, que logra gestionar bien sus emociones, que los expresa, si yo les digo lo contrario, ellos van a hacer lo que vean, no lo que escuchen. Yo puedo decirles, no permitas que nadie te trate mal, pero si yo estoy en una relación en la que me tratan mal, ellos lo van a replicar. O de un lado o del otro. Si yo les digo, es que de lo que se trata la vida es de que sean felices y hagan lo que aman, pero yo estoy en un trabajo que odio, en donde soy sumamente infeliz, ellos lo van a replicar. Entonces, que ser una buena madre de una misma es hacer por ti lo que harías por tus hijos. Qué bonito. Pues ese es el mensaje claro. Tienes que ser una mamá o un papá feliz antes de ser un buen padre, una buena madre. Ser un buen padre de ti. O sea, a mí la imagen que me ayudó en alguna época en la que yo siempre los priorizaba a ellos es el verme a mí como una hija más. O sea, mis hijos son Ingrid, Emiliano, Luciano y Paolo. Entonces, si Paolo tiene su prioridad de su torneo y yo lo llevo a su torneo, Ingrid tiene su prioridad de ir a lo mejor un día a comer con sus amigas. Y si la prioridad de Luciano es su fiesta, la prioridad de Ingrid es jugar pádel. O sea, somos cuatro y yo soy buena mamá de los cuatro. Y eso me ayudó cuando tenía la tentación de solamente ver por ellos y no por mí. Y me encanta porque yo eso lo dije a una compañera, a mi compañera Natalia. Yo creo que una buena madre o un buen padre son los que se preguntan si lo son. ¿Por qué los que no son ni se lo preguntan? Entonces, creo que me voy a quedar con eso. Ser madre o ser padre de uno mismo. Ingrid, agradezco un montón el espacio, el tiempo, que hayas venido para acá. Échense el libro de Mujerón, también la plática de TED y tu nuevo podcast. Bueno, si quieres que vayamos, yo aquí me a tu invito. Pero feliz. Aquí ya he visto que somos súper auténticos. Feliz. Ahorita tengo grabada ya la primera temporada, pero sí los voy a invitar porque tengo la intención de que las parejas exitosas y felices puedan compartir qué es lo que les ha ayudado para hacerlo. Porque creo que en esta sociedad vale la pena que aprendamos de quienes lo han logrado, de especialistas que han descubierto qué es lo que podemos encontrar dentro de nosotros mismos que nos ayude a podernos relacionar mejor con el otro. Así es que los espero en mi canal de YouTube, Ingrid Coronado Oficial. Pues nada, lánzase para allá, que está buenísimo. Y escúchala en radio y lean su libro. En MBS Noticias. Y no sé si pronto ya la televisión, porque es lo que te falta. Sí, también. Ahí estoy en esas, ya verán. Ah, bueno. Pues Ingrid, gracias de verdad. Gracias a ti. A toda la banda que esté escuchando esto en Spotify. Gracias, Titi. Titi está por ahí con el bebé. Gracias, Titi. No sé si quiere venir a despedir, pero bueno, está ahí con el bebé, ¿no? A toda la banda que esté esto escuchando por ahí en audio, le quiero decir, vente, Titi, si quieres. Voy a decirles que nos pueden escuchar gratis en Spotify. Auténtico gratis en Spotify. Los quiero y a ser auténticos, que es lo único que nos queda. Bye. Gracias. Bye. 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 Gracias.